y el que dice el hablante b porque son los dos muy bien sí en la opción de cristian la primera fue go surfing y pues la complementa en la segunda parte del hablante b dice i really like to surf in canning that's right excelente déjenme les voy anotando chicos ya bueno no un poquito pero con esto y hacer los chicos que van participando de una vez pues aquí ya se aseguró una buena nota cristiano ok a ver vamos a ver también con otros estudiantes que aunque no estén voluntarios pues este ejercicio debe estar hecho gabriela please read me your exercise number one about the right doubt gabriela barragán déjame su ejercicio por favor así como cristian me escucha sí a ver el segundo do you want to go sailing when you visit the australia ah pero el número uno no más estamos ahorita tengo igual que cristian go surfing ah go surfing that's right ok bueno luego entonces te hago participar para que me leas nuevamente el ejercicio el ejercicio número dos ya darlin minaya read me your conversation number one ya pero are you the plan to go to surfing during your vacation definitive is it really like surfing ah la misma entonces pues que cristian chicos bueno vamos a hacer la número dos entonces that's right gabriela ahora si puedes leerme por favor tus opciones do you want to go sailing when you visit the australia yeah speaker b yes i am yes i also went to went to of the australia um i yes i also plan to si si no se me escucha la la rey bueno puede ser si si ahí no es cierto si tengo ahí kioto kioto pero si estás hablando de australia si perdón ay me equivoqué si bueno entonces bueno lo importante es que estás puedes luego recuperar ya ahora si quiero escuchar entonces el ejemplo de dorian do you want do you want to go when you visit Sydney yes i also plan to write a tablet ok that's right entonces en esta primera parte podíamos llenar con estas opciones como pueden ver aquí si a ver si es que me lee su ejemplo ariana eraso do you want to pick up some seake when you visit kyoto yes i also plan to check out the temples that's right and finally for the number three exercise heidi please read me your dialogue i'm going to san francisco what do i do there you must go sailing you must go sailing that's right a ver heidi listo camila please read me your dialogue number three i am going to kyoto what should i do there you must check out the temples that's right that's right bueno entonces este último diálogo estaba bastante fácil podíamos elegir de estas dos opciones ok finally we have the did you know in this part you are going to find the modal verbs in order to advise something aquí en esta última parte chicos ustedes van a encontrar ¿no? aquí dice ¿sabías que? podemos utilizar los siguientes verbos modales modals verbos modales para dar algún consejo o aconsejar a alguien ¿no? ¿cuáles son estos verbos modales? es el can el might el should have and must cuando usted quiere sugerir algo por ejemplo yo quiero decir tú deberías visitar el panecillo o tú podrías visitar el panecillo ¿sí? yo puedo decir you should visit el panecillo o you might to visit el panecillo esto es una sugerencia un poco sutil o sea solo le está sugiriendo pero para usted poner más énfasis o hacer más fuerte a esta sugerencia es casi como una orden usted utiliza en cambio los verbos modales have o must you have to visit el panecillo tú tienes que visitar el panecillo you must to visit el panecillo tú debes visitar el panecillo ¿está entendido chicos eso? o sea ¿cómo ponemos nosotros más énfasis en la sugerencia? es simplemente utilizando los verbos modales must and have podrían ustedes ahí subrayar o encerrar en un círculo ahí en el librito poner el significado para que pues tenga en cuenta a quien el libro nos da brevemente luego nosotros tendremos una clase en grammar dedicada exclusivamente para hablar acerca de los verbos modales sí pero como pueden ver aquí es la manera de repaso nomás que se ve esto muy rápidamente el recuadro y se acabó now filling the blanks with the appropriate words some blanks may have more than one correct answer sí llenen los espacios en blanco con las palabras apropiadas algunos espacios en blanco pueden tener más de una respuesta correcta number one doctor va a hablar el doctor no es cierto you are very sick estás muy enfermo you quit smoking dice tú dejar de fumar si le está hablando un doctor le va a hacer una sugerencia sutil o le va a hacer pues le va a decir una orden para que se mejore de salud una orden una orden no es cierto entonces ¿cuál sería el verbo modal correcto para utilizar a ver muy bien you have to quit smoking o you must cualquiera de estos dos no have must porque es una orden él tiene que dejar de fumar él debe dejar de fumar hasta ahí chicos alguna pregunta van a continuar resolviendo esos dos ejercicios no está muy largo recuerden que puede haber más de alguna respuesta correcta ya en ahí un par de minutos en blanco vamos a poner atención al video en donde pues nos va a estar explicando y dándonos las respuestas para llenar el ejercicio que usted tiene en el libro usted va leyendo la lectura aquí en la página 86 ok pay attention please stella and anna are eating breakfast at the college cafeteria hi i'm stella are you the new exchange student yes i'm anna from germany i'm really excited to be in taiwan have you visited many places in taipei already no i haven't what do you recommend first you should go to the shilinnai market you can taste some taiwanese snacks there have you tried stinky tofu not yet is it really stinky it smells a little odd but it tastes good you can have it soft or fried also give ayyu jelly a try what's that it's a type of dessert it is served with honey and lemon juice what else should i see in taiwan if you like nature make sure to explore yangmingshan national park that great idea i love the outdoors have you heard about gaoxong yes but it's pretty far isn't it not really you can take the high speed rail it won't take too long gaoxong is definitely worth a visit thanks a lot i really appreciate your tips it's my pleasure i've always wanted to tell visitors about my country it was easy it was easy no estaba nada difícil esto pero bueno en todo caso si algún chico o chica no escuchó bien o no tiene alguna para repetir no a ver chicos porque enseguida ya vamos con las participaciones está terminado el ejercicio entonces por ejemplo repetir el video ok students when I call you you must read all the lines ok si cuando le llame entonces usted debe leer toda la línea del número de esa respuesta ok por ejemplo number one Karen no I haven't what do you recommend what do you recommend that right excelente that is the correct answer Pablo Mejía number two first you should go to the Shelly night market you can some tiny snacks there have you tried stinky tofu that that's right excelente you should that is the correct answer number three please Santiago 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 si me escucha no no que está aquí a ver Andrea number three steve si is the you can have this sorry soft or fried that's right this is the correct answer number four Steven it's a type of dessert it is served with honey and lemon it is a type of dessert muy bien esa es la respuesta correcta number five brian falcon are you there brian number five número cinco uno señor usted no está en clase chau a ver entonces quien más estaba aquí ángel number five that's a that's a great idea i love the outdoors i love the outdoors that's the correct answer and finally ian arteaga number six ian arteaga please open your books in the page 87 the review exercise all of them are related to the conversation in the page 86 so the number one a word definitions use the clues to fill in the blanks with the word she's giving change the word form if necessary so you must choose the better answer and Ivanko Heidi please read the words exchange student recommend snap stinky of explore far definitely thank you Heidi so we're going to resolve the number one i asked the waiter for advice and he the clue is suggest the fish south chicos aquí ya hemos hecho antes este tipo de ejercicios al finalizar entre paréntesis usted tiene ahí la clave para poder llenar el ejercicio como siempre hemos hecho la número uno y bueno Heidi nos ayudó ya leyendo las palabras tenemos la siguiente oración i asked the waiter for advice pregunté dice o pedí al mesero un consejo y él aquí tiene la clave no suggest la sopa de pescado de fish soap what is the correct word no está complicado eso chicos hugo what is the correct word recommend muy bien pero como nos dice en la instrucción dice que cambie la forma de la palabra donde sea necesario fíjate hugo que aquí al principio está en pasado i asked yo pregunté o yo pedí al mesero un consejo y él no es solo recommend eso tenemos que conjugar este verbo como nos quedaría si está en pasado hugo recommended recommended that's right excellent the correct answer is recommended y pues así van a seguir llenando los espacios en blanco que nos quedan hasta la número 8 do you have any question no ok finish the exercise please letter B words with different meanings match the word with its definition aquí debe usted poner en el orden correcto de la definición de estas oraciones como pueden ver aquí tienen las dos oraciones con una palabra en común serve esta palabra serve tiene dos connotaciones dos definiciones según el contexto de la oración debemos elegir la definición correcta para cada uno de ellas ok number one the fish is served with cream sauce and two vegetables el pescado es servido con salsa de crema y dos vegetales the cafeteria also serves as a meeting room for lunch groups la cafetería también sirve en una sala de recepciones para grupos grandes veamos las definiciones A birth to give food or drink dar comida o bebida B birth to be helped for a particular use estar o ser de ayuda para un uso en particular what is the correct order usted debe poner aquí el literal A o B o el literal B y A según corresponda eso no es complicado chicos y finalmente si ya termina también este literal B puede ir a la última parte de letter C choose the correct answer usted tiene ahí cuatro preguntas debe elegir la respuesta correcta si es que tiene alguna duda de estas preguntas debe acudir a la lectura de la página anterior porque en ella están las respuestas do you have any question alguna pregunta chicos no ok vamos entonces primero con los chicos que están con las cámaras apagadas solo para que vean y solo para ver si es que están atentos la primera ya hicimos solo debe leer no todos han estado con las cámaras prendidas a ver quién no está bien enfocado Ismael dicta number one please is kd water for iris and and he and is night no esa no esa no es la respuesta correcta y vamos anotando esta participación sí porque esta ya estaba ya realizamos este Ismael puede recuperar la mala nota la mala a ver quien más miguel merino number one please what is the correct word repeat read that's right bueno esto era solo de leer tú mismo entonces miguel number two please that's right snack is the correct answer can you repeat the words speak aloud no te escucha muy bien habla un poco más canada is been experiencing for tourists because the cities are so far from each other so far that's right that's the correct answer listo christian number four some some shoes get stinky during hot summer days excellent muy bien christian stinky some shoes get stinky during hot summer days los zapatos de sam apestan durante los días de verano number five nicolas nicolás number five please que pasó o escribe la respuesta correcta no lamentablemente va a ser retirado de la sesión ahí le escucho nada es que nicolás dijo que no le vaya el audio pero por eso le digo que escriba la respuesta no bueno dónde está no está en clase prácticamente señor nicolás ni escribe a ver quién más estaba por aquí dorian number five this weekend i'm going to explore the night market explore i'm going to explore the night markets that's right camilla number six at our school there are exchange students from spain and that's right there are exchange students number seven ariana taroko to is definitely a massive place in taiwak that's right muy bien ahí ya te puedo poner nota no definitely and finally darling number eight i like the dessert but it has a really odd smell a really odd smell no es un olor feo un olor horrible darlin naya naya ah bueno esta era ya la última opción entonces vamos con el siguiente ejercicio tu mismo darlin letter b word with different meanings so we have the same word in the two sentence you must choose the better order va a elegir el correcto orden entonces darlin what is the correct order letter a and b or letter b and a letter b a ok veamos darlin the correct order is letter a and letter b no 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 veamos eso continuemos con la número dos the word involved is words what is the correct order for these sentences pablo letter a and b letter a and letter b that's right notemos pues la participación de pablo finally number three what is the order lady letter b and letter a letter b and letter a that's right y se asegura pues una buena nota también aquí lady finally we are in the letter c multiple choice so we have four questions Santiago can you hear me si me escucha la respuesta dice ok how many places has ana already visited in taipei letter a b c or d cuántos lugares ha visitado ana en taipei santiago what he has not visited many places she has been to muy bien esa es la respuesta correcta she has not visited many places number two ian arteaga what does stella say hannah can do at shading night markets letter a b c or d letter c letter c tapes on foot from taiwan muy bien anotemos la participación de ian number three hey how is you jelly usually serve it and letter b it is her body with lemon juice and honey letter b that's right and finally abigail why is anna worried about going to kitchen it's letter c is it is not a good place letter d she thinks it's too far from taipei muy bien chicos eso entonces sería ya la resolución de esta página 87 en día de hoy pues tenemos dos horas con ustedes vamos a hacer lo siguiente en el cuaderno va a poner ahí de título translate o translation welcome to taiwán y vamos a realizar la traducción de esta conversación ya le creo en este momento mismo la actividad de educai un de